El tener estreñimiento puede condicionar problemas a futuro importantes como que el intestino, específicamente el sigmoides, que es la parte final del intestino, se alargue, se enlongue y este se pueda torcer o pueda condicionar divertículos, que son unos pequeños sacos que salen en el colon y que estos se pueden perforar. Entonces todo paciente con estreñimiento debe de acudir con su médico para tener un tratamiento, regular el estreñimiento y no depender de laxantes para poder ir al baño.